Boom boom boom, boom 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 boom, we're the boom buddies, yeah! El granjero a trabajar, el granjero a trabajar Jaijo es diario, el granjero a trabajar El granjero busca huevos, el granjero busca huevos Jaijo es diario, el granjero busca huevos El granjero a trabajar, el granjero a trabajar Jaijo es diario, el granjero a trabajar Los caballos cepillar, los caballos cepillar Jaijo es diario, los caballos cepillar El granjero a trabajar, el granjero a trabajar Jaijo es diario, el granjero a trabajar Los cerdos alimentar, los cerdos alimentar Jaijo es diario, los cerdos alimentar El granjero a trabajar, el granjero a trabajar Jaijo es diario, el granjero a trabajar Jaijo es diario, el granjero a trabajar Jaijo es diario, las ovejas esquillar Jaijo es diario, las ovejas esquillar Jaijo es diario, el granjero a trabajar 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 ¡Suscríbete al canal!